Buenas noches mi amor Buenas noches respondió el aire de la montaña Y una niña de mi mano deja flores en la cruz Y mañana tendrás una nueva ilusión Otro amor nacerá mientras duerme el dolor Buenas noches mi amor Ya no hay niños jugando Solo hay flores y un jardín Tanta gente junto aquí Que mañana no habrá una nueva ilusión Otro amor nacerá Duerme en paz Buenas noches mi amor Le repito llorando Ya no hay nadie junto a mí Solo flores en un ladrón Y mañana no habrá una nueva ilusión Duerme en paz Dulce amor Que la vida Te he oído Te he oído Gracias.